Este saco hueá me ha estado doblando la mano, este saco hueá me ha estado doblando la mano, suéltame, 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 ay tú, concúrtate con la mujer, suéltame. Que quede muy claro aquí, ante todos ustedes, ante los medios de comunicación, que de acuerdo a las normativas vigentes, esta marcha fue aceptada. Si aquí Carabineros reprime, significa que es el gobierno el que está trayendo la violencia a las calles de nuestro país. Nosotros no vamos a cejar en nuestro derecho de manifestarnos, manifestarnos en la Alameda, en la calle principal, manifestarnos frente al palacio de gobierno. ¡Patamonia sin resistencia! ¡Patamonia sin resistencia! ¡Patamonia sin resistencia! En realidad, este es un conflicto político. Este es un conflicto que lo resuelve la institucionalidad ambiental, que es una institucionalidad ambiental que está hecha, en definitiva, para maquillar decisiones políticas. Ahora lo que viene es una decisión política, es una decisión del Consejo de Ministros del Presidente Piñera. Funcionarios políticos, no son técnicos, son políticos que van a tomar una decisión política. Y frente a esa decisión política, nosotros vamos a hacer que se escuche la voz ciudadana, esa voz que, en forma inmensamente mayoritaria, ha dicho que no quiere que se destruya la Patamonia. Esta lucha no es solamente para detener un proyecto, esta lucha es también para ir construyendo un país mejor, un país más democrático, un país más reconciliado con su naturaleza.